Bueno, ¿el café te mantiene joven? No sé, pero me mantiene vivo ¡Ahhh! ¡Hola chicos! Aguanta el espresso Pero me compré uno Que no eran chinos ni ¡Ahhh! Los perdí, güey Me tiene súper enojado esa hueá Me tiene súper, súper enojado Bueno, lamenta haber empezado tan pesado el vlog de hoy Cuando estoy triste Y necesito alegrarme Como que hasta ahora Como a las 7 de la tarde Me toco a la cocina Porque mis vecinos de abajo Fuman unos cañidos Y el olor se pasa por esa rejilla Así que me quedo aquí un ratito Y después termino riéndome solo Y además hoy día tengo invitados Así que Bueno, voy a dejar la edición del vlog de hoy día Para mañana Y ver Cómo vienen estos chiquillos Uno de ellos es un youtuber Y el otro es un experto en café Y un hombre que le ha ganado la vida Conozcamos su historia Tenemos un pavo especial Para Dani Del café Oye Preguntan un árbol Empezando ¿Quién eres tú? ¿Quién te da derecho para hablar del café? Resumen porque estos son capítulos de 4 minutos Ah, ya chucha Yo trabajo en el mundo del café ¿Dónde tengo que mirar? Para allá Para allá Trabajo en el mundo del café hace como 3 años y medio Más o menos Toda una vida Si yo tuviera 3 años y medio Sería toda una vida Toda una vida Exactamente Solo tengo 30 Y hace un poco más de un año Trabajando como barista De ahí estoy preparando café Y eso es lo que me da derecho Venir a hablarte de café Oye, M pregunta ¿Café turco o colombiano? Cuestión es que Colombia produce café Aquí no estoy tan seguro Yo creo que se refiere a la preparación turca Pero no hay preparación colombiana Entonces estamos comparando cosas diferentes ¿Cuál es la diferencia de las preparaciones? Está la italiana, la francesa, la aeropress Vamos a ponerla en la categoría de expresso O sea, todo el café que sale de una máquina Después tenemos los métodos filtrados ¿Está bien? Ah, chucha, sí ¿Ah, sí? O para allá Y tenés los métodos de inmersión Ya Esos son los métodos La diferencia es básicamente ¿Qué tipo de café te va a dar? El expresso te va a dar café más concentrado Aquí le doy la cuchara y esto Ya, dale, dale El expresso Convengamos que es una máquina Que igual te puedes comprar para la casa Pero que te sale igual más cariño Así que mejor compraste una aeropress O una, no sé ¿Por qué está tan en boga el aeropress? De partida es muy fácil de usar Fácil de lavar Y algo que es bien importante Que es una cuestión de plástico También la gente la marqueteó al principio Que realmente la marquetearon así, creo Como un expresso Una de las características principales del expresso Es que tú le aplicáis presión al café El expresso son de nueve bares hacia arriba Apretar la aeropress te da como tres o cuatro bares ¿Hacen la diferencia en el sabor? Sí, hay mucha la diferencia Hay muchos factores que afectan al final el sabor del café El expresso es todo un mundo Y que tiene que ver con máquinas principales Ya Para todas las calladas Estar filtrados Porque igual es fácil conseguir un Y de máquinas mucho más barato Yo he visto harto en tus historias Con la tetera Esta cosita Y la pesa ¿Qué es la pesa? ¿Cómo le dice la Kemex esta cosita? Es una Kemex Se dice Kemex Chemex Chemex ¿Por qué una pesa, güey? Voy a responder tus preguntas Que todo esto sirve Por favor, dime Mira, cuando tú estás haciendo café Estáis cocinando Es como esa es la analogía Tú cachai más o menos cuánta sal tenés que echarle a algo Cuánta temperatura tenés que ponerle al horno Y tú sabés que si le ponés más temperatura Se va a morar menos Perfecto Pero quizás la carne te va a quedar menos jugada Exacto Con el café Estamos haciendo algo muy parecido a carne No es lo mismo echarle 100 ml a 10 gramos de café Que echarle 500 ml a 10 gramos de café Cuando tú estás haciendo café Quieres que te quede rico Tú vayas haciendo recetas Y vayas probando Esa es la gracia de tener una pesa Es sino de un buen café que sea así Pero es una característica intrínseca del café Es una característica del café Cafés que son más ácidos que otros Porque las notas de cata El origen, el suelo Donde se cultivó ese café Hace que el café sea más ácido Hay cafés que son más chocolatosos también Estáis en dos presos El café tiene que estar balanceado Y tiene que tener tres factores Y que tienen que estar más o menos proporcionales Uno Espérate, espérate, no Eso lo van a saber Este sábado 22 a las 4 de la tarde Vamos a hacer un taller De introducción al café Café filtrado Y queda mi cuña maquina 38 Si no me acuerdo Al lado de la terraza Al lado de la terraza Al lado de la terraza Sí Al lado Exacto Así que ahí vamos a estar explicando todo ¿Qué más? Oye, tengo frío ¿Voy a hacer un café? ¿Hagá un café? Sí, para que hagamos café Y chao Danito Chao Danito Perfecto Perfecto Me encanta lo de diente que es Me gustó esto de la internet ¡Ja, ja, ja, ja! Es exclusivamente DanitoYouTuber Oye, sí, DanitoYouTuber DanitoYouTuber Hashtag Ahí estaba saliendo abajo Hashtag Ni una menos Hashtag DanitoYouTuber Exacto Harta información Lo entregaron los chiquillos No sé cómo diablos Voy a editar Toda la información De una Pero nadie me preguntó Harta cosas Sobre mis preferencias Del café Al mínimo tomo Tres cafés al día Máximo he llegado A tomar siete O un poco más A mí me gusta el americano Y tengo cafetera Como entre comillas Normal Pero la italiana Y la airbrush También hacen muy muy buenos cafés Nunca he molido Mi café Y comencé Comprendo Juan Valdés Porque Fue el café Que conocí En Ecuador Y era muy muy bueno Y Falabella Lo trajo Ese sería El episodio Dedicado Al café Qué bueno, ¿no? Podríamos hacer más De estas cosas Bueno, ahí me dejaron En los comentarios Y nos estaríamos viendo El viernes Adiós El sábado Sábado ¿A qué hora? A las 16 ¿A dónde? En el café triciclo Vicuña Maquena 38 Al lado de la terraza No hay lucas Incluí un café Y yo Con ropa No hay lucas 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 Gracias por ver el video.